bienvenidos un vídeo más de álex a la obra este día les traigo un vídeo diferente bueno este vídeo va a estar bastante explosivo que voy a presentar con quienes estoy aquí contigo fran cómo está estamos rey ya para la reventación ya echamos la compra espérate que hemos hecho la compra de los de la comida la preparación la cena la compra de cuetes y bueno reventando los cuetes al final miren tenemos este pavito que nos lo regalaron en el vídeo de adan nos lo regalaron y esta es nuestra nueva secreta que yo sé que esto le va a gustar si yo me dio curiosidad quiero saber qué está épico y antes de pasar ahí vamos a entrevistar a judy dígame judy aquí tengo el palito bien encendido para que empecemos a reventar los cuetes ya vi que están con todo bueno y tenemos aquí al señor adan qué onda ya fuimos a comprar los cuetes ya lo vieron el 10 de gorro de cumpleaños qué es lo que tenemos ahí parece gorro de cumpleaños eso como que salen volando dice que son extraterrestres algo así volando este es de luces también y este es igual una modelo con una marucha de toque y miren este otro que tiene nada sólo vamos a ver qué onda aquí mira acá tenemos los alcancitos ya más de lo que hemos explicado ahora pero el show va a ser de que hay bastantes cosas que por lo menos yo no conozco como esto cuando lo cumpleaños me dijeron de que se prendía y tiraba siluadores esto tampoco así como te curiosidad a ti a mí también me ha curiosidad porque eso es una modelo ellos y de todos de todos creo cual es el que bueno si ninguno de estos he visto así o sea sé que son como volcán y todo pues pero nunca he visto uno de estos nuevos así reventar este se va a enamorar de este pavo nosotros ya vivimos la experiencia pero que les parece empezamos un solo con esto vamos a empezar se supone que ese que ese que tiene ese que tiene ahí se supone que éste se le va se eleva se supone vamos a ver nos gustaría ver a don alex nos gustaría ver a don alex prendiéndolo él así que me voy a hacer cargo yo de grabar y me voy a guardar esta sopa maruchan para explotarla después hey dato curioso sale más cara la sopa maruchan en cuesta que la de comida es cierto a los dólares vale con el huevo y yo salgo yendo lo pusimos al revés lo pusimos al revés no salía así salía mira se hubo ahí vamos a una corrida y cuando empiece a flotar y que se va a arriba vos yo dije que me atrevió a ir yo creo que sí, pongámoslo así si, probamos otro ahí estaba al revés para más karty sabía cómo iba a haber voy a ver a Adam, quiero ver a Adam se le puede tranquilamente usar el papá con el hijo para que disfrute lo bonito de las luces si hablamos de el puente más grande vamos a ver Frank con el puente para arriba si y los tres van a poner los tres de una y mira lo invento que están haciendo tres de un solo que no topen para que vuelen solo uno agarro dos yo digo que nos reventemos una cerveza una chela es una buena diversión tan bonita siento que se le puede reventar a este Andresino tiramos perspectiva que creen que hace yo digo que va a botar una bola yo siento que es un volcán un volcán un volcán que pensas? desde el tipo de mancha lo veo que es un volcán yo quizás como un como este como este que acaban de reventar pero no tan alto yo digo yo que puede ser un volcán nada más disfrazado de cerveza que onda es bien raro le hizo y asi era eso? se supone que solo para arriba tenia que tirar no se supone que hacerle las luces ese ultimo fue tal? como un infiernito como un plus fue como un plus vamo uno con el mas pequeño mejor vamo uno con aquello pe no el pavo dejemelo del final van a tener que esperar para ver este pavo si tienen que esperar hasta el final para ver este pavo el broche de oro del video pero aqui hay uno mas vamos a ver si era verdad de que estaba suflado dale pues si ah pues si ya tiene ese male tiene como unos murciélagos y suena yo le escucho que es un sonido como de como de algún murciélago pero que opinaran ustedes bichos? vamos a ver y esto es que es un volcán? no a ver suena como murciélago pa? yo la escuché como murciélago asi le haces el de cumpleaños el de cumpleaños este es el de adan el de cumpleaños el mero cumpleaños de adan este es el de adan y ahora que es? me ofendio estaba mejor este es mas barato este es mas barato y aguanto mas este es mas barato y aguanto mas El pavo viejo, falta el pavo. Pero se le toca a nuestro buen amigo. Cómo no, Alex tiene que reventar. Alex me ha reventado volcán. Cómo no. Estamos dejando el pavo arriba del Alex. Y el cuete de vara. Tengo la maluchana. Tres te voy a grabar. Espera, espera. Pero este es una estafa. No pasa. No hay mecha. Pero ya no hay llena. No, pero no hace nada malo. Yo que he reventado maruchanes. No hace nada malo. Es que a veces hace cosas que no nos esperan. Y yo me le acerque. Lo siento que vengo. No, ni al segundo llega. Ni al segundo llegó. Qué estás haciendo, Víctor? Solo un mortero. Hueles que Alex en la mano. Está apagado, lo tiraste. No, no lo tiraste tampoco. Está soplado eso. No, es que apagado está. Nunca te he prendido. Solo el papel. Agarro el aliviado fuego nada más. No es la policía aquella. No me dieron permiso. Bueno, creo que sea. Se ve que alguien está con una sirena allá. Pero no pasa nada. No, está la sirena. Estamos en víspera navideña. Aléjense. Vamos. Vamos. Va Judy, espérate con la marucha. Pero está súper corta. Pinguy, por favor. Me corre, por favor. Eso fue súper rápido, Alex. Eso fue como dos segundos. Dos dólares. Alex, te entrego el poder. Vamos, Alex. Aprovechando, Alex, que este pavo nos lo regalaron. Como había este regalo. 10 y 6 bolas, decía. Pero nosotros lo hacemos entonces ya. Vamos. Quiero un portero disfrazado de pavo. No hay paves, no hay paves. ¡Gracias! A recoger la basura Vaya Ahí está Quedó sin basura No van a decir que fueron a asociar No, está limpio ¿Impresiones? El pavo estuvo bueno, aunque me sacó un susto Se vio Pero bueno, muy bonito Chévere, chévere, chévere Me he quedado con ganas de reventar más cohetes Pero nada, me ha gustado que por lo menos no hemos hecho mucha bulla Y que hemos disfrutado Vaya, el pavo real estuvo bien bonito Primera vez que lo vea sinceramente Bueno, por lo que veo va ganando el pavo real ¿Qué opinas tú, Adán? A mí la sensación que me deja esta noche Es cuando Carti brincó por una caja Repita la toma, por favor, ahí, señor productor Él brincó por una caja Por una caja, no por un cohete Y también cuando lo reventó uno que no iba encendido No, me lo asustaste La verdad que me asustaste y me fijé ¿Y aquí qué onda? ¿Qué copitas? A mí me sorprendió la modelo Porque no nos esperábamos de esa reacción a la hora de encenderla Pero el pavo le ganó ¿Usted creaba que fuera mayor? Pensé que iba a ser una fuente Pero me asustaste Miren que sale más barata una de verdad ¿Verdad? Una maruchan de verdad ¿Pero? No, una modelo ¿Qué cuesta una modelo? ¿1,25? Por ahí, 1,75 dólares Depende Y 2 dólares en los costos Ay, una maruchan es más barata Pero no vieron ustedes que como que entre todos Quizás hicimos tal vez un minuto de polvo ¿A ver? Que todo lo que se compró Si Bienvenido por tiempo Que saldrá en segundo Mala aflicción que tiene uno Sí, sí Que va a reventar Claro, está ahorita No, por la verdad que estuvo chévere Estuvo chévere, la verdad la pasamos Va, está chivo Ahí hayan visto ya como se ha reventado Ahí está Carty, el inventor Ahí estamos Intentando hacer la mezcla de tres Que no funcionó Pero el helicóptero un poco se distinto Este croce Ah, sí, ese es ese El más barato y el más barato Yo creo que quizás fue el que más dio Manos atentó No, el Ah, como que eran ventiladorcitos Que salían para arriba Eso ha sido la diversión para este día Al menos ahorita lo que va Lo que va de la noche Señores, como se han podido percatar Hemos tenido hoy una maratón Una serie de videos Que empezó con el video del señor Frank Comprando lo que va a ser la cena navideña Luego pasó al canal del señor Larín Y la señorita Judy En donde hicieron el preparando de la cena navideña En mi canal se vio comiendo la cena navideña Los deseos y los propósitos para el próximo año Luego se vio en el canal de La Gatada El tema de comprando los cohetes Que se va a reventar justamente ahorita Y por último Por último Pero no más importante En el canal de Alex Vimos el reventando al fin los cohetes Sinceramente siento que hemos estado todo el día juntos Estamos en una especie de convivio Bastante chévere Que espero que hayamos transmitido la buena vibra a ustedes Así que si les gustaría un futuro Una segunda parte O quizás en otra maratón de videos Que puedan estar ustedes pasando de un canal a otro Así sin pensarlo de un solo Díganos en los comentarios Y seguro que lo vamos a hacer Otra mañana Así que Gracias Carti Muchas gracias Ahí estábamos Ahí estábamos para compartir Sobre todo Espero que les haya pasado bien Si ustedes estaban aburridos Porque algunos les pasan algo aburrido el 31 No seamos sinceros Yo era de esos De que tejer el Grinch Que a las 8 me iba a costar El 31 de diciembre El Grinch Entonces espero que les haya pasado bien Y recuerden también Traten de compartir con su familia un poquito Denle un abrazo Que no saben Si el siguiente año van a estar todos juntos Gracias Adam Vamos Así es Bichos Ha sido un gusto Pues compartir con ustedes este día Un año más No quiero igual Recordar y hacer conciencia De reventar los juguetes Responsablemente Y si lo hacen Pues bajo la supervisión de un adulto Entre otras cosas Igual ha sido un honor chicos Estar con ustedes Igual como dijo Carti Que si quieren que hagamos Como otra aventura Igual pueden dejar en los comentarios Que les gustaría a la gente No un saludito Bichos Pórtense bien Y les deseo Igualmente un feliz año Chico Gracias Nuestra pareja de tortolitos Aquí Yo siento que esto es como Una serie de navideñas ¿Sí o no? Sí La verdad que todo el día Hemos pasado dándole Temporada 1 o 2 Sí No a todo Chico La verdad Si les gustan más Colaboraciones así En las que podemos hacer Digamos vacaciones Podemos preparar este Como bebidas así Para así Ir a la playa Ir así Como bañándose Lavando ropa Tomando chicha No también queremos desearles Un feliz año nuevo Espero que se la estén pasando De lo mejor Este 31 de diciembre Con su familia Gracias por estarnos viendo Y apoyarnos Y los queremos mucho Gracias Se les agradece Y bueno Por mi parte No me queda más que agradecerles Gracias por haber visto esta serie Y si no la has visto Váyanse a los primeros canales Bueno ahí está Ahí está la secuencia Desde Larín Adam Tío Frank Carti Judy Bueno ahí hemos estado Todos reunidos No me queda más que decirles Muchísimas gracias Que pasen un feliz año nuevo Y nos vemos en otro año